Hola amigos, gracias por considerar nuestro bufete de abogados. Evamos practicando leyes desde 2004 y manejamos una amplia variedad de disputas de litigaciones civiles y comerciales. Desde contactos y leyes de propiedad intelectual hasta descargas ilegales de películas. Lesiones personales, auditorias y investigaciones de software. Leyes de entretatimiento y otras disputas civiles. Ofrecemos tarifas legales de tarifa plana baja y representación tenaz. Llámenos al 877-276-5084 para una consulta inicial gratuita. Esperamos con interesante trabajar con usted. Gracias.